¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo andás? Mucha actividad, mucha actividad, realmente interesante. Sobre todo se abre una nueva posibilidad al llevarse a cabo una nueva fecha del ranking de menores con y sin handicap aquí en Acantilados, una cancha que no se jugaba hace tiempo, así que importante para la actividad. Sí, contentos además, contentos los chicos que pudieron disfrutar de la cancha con sus cambios. Muchos no habían jugado hace un tiempo, así que bueno, para nosotros... Aparte un canchón te diría, está bárbara, bárbara. Está bárbara, los chicos jugaron las dos puntas, los con handicap, así que muy contentos. El lugar es cómodo para la entrega, así que parece que están todos dispersos. Sí, una maravilla, una maravilla. Bueno, contame, ¿cómo lo viste, cómo lo armaste, cómo se está desarrollando? El torneo la verdad que está bárbaro, como te decía recién, a veces vamos a una cancha aprestada y estamos todos uno arriba del otro corriendo, moviendo gente y acá, tan amplia que ni se nota que están los chicos, pero que pudimos salir a la cancha y el ritmo es bueno, que la pueden disfrutar, que nada, se encuentra como con una cancha que nunca jugaron, una cancha nueva. Claro, juegan más de 100 chicos y parece que no hubiera nadie. Exacto, tal cual, ya estamos preparando la entrega y digo, uy, está la gente, sí, está dispersa, pero está. Y bueno, y el día, que la verdad que era una sorpresa, ayer miraba el pronóstico y digo, uff, vamos a ver qué pasa. Y hoy te encuentras un día así y te ponen más que contento. Aparte, importante porque vinieron muchos clubes de la federación y lo que vi en la grilla a muy buenos jugadores, aquellos que a veces uno, bueno, por cientos motivos no están, pero esta vez estuvieron. Sí, casi chicos, ¿eh? Sí, el film fue buenísimo. Recién marcaba el dato que está Julio Botti, que fue seleccionado para el sudamericano juvenil, representante de la Argentina, que viene de ganar el amistad, viene de jugar muy bien en Buenos Aires y vino hoy, acá hizo uno menos, contento, entonces eso es un privilegio, la verdad, y que los chicos lo puedan ver más que contento. Las chicas las vi jugando muy, muy bien también, contentas, eso es importante. Siempre tenlas, sí, y tenemos buena cantidad, me gusta que también tenemos varias chicas M15, que en los últimos años costaba tener un número lindo, tenemos un lindo número, hay chiquititos que están jugando muy bien, así que bueno, contentos, vamos a trabajar un año para seguir fortaleciendo esto y que sigamos siempre teniendo un ranking fuerte. Continúa a buen ritmo. Sí, sí, ya mañana tenemos un entrenamiento lindo para los mejores, el alto rendimiento sería nuestro, de la federación, que vamos a Necochea, muchos profesores van a ir, muchos chicos, así que estamos con actividad. ¿Necochea es importante porque van a tener a la fecha del Nacional? Claro, por eso mismo hicimos el entrenamiento ahí, van a ser dos días, mañana y pasado, van a venir dos profesores de la G, uno Jorge Bollini, obviamente conocido, y después vamos a ir varios profesores de la región, así que la convocatoria es buena, y bueno, tratando que después en el Nacional jueguen bien. Seguro, seguro, seguro. Y la importancia para Necochea también, que está dentro de nuestra federación, de tener un campeonato de primera. Sí, 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 que ya vienen de un torneo de profesionales, que van creciendo con su escuela, la verdad que estamos muy contentos como va siguiendo Necochea. Bien, mucha actividad. ¿Cuándo sigue la próxima fecha de federación? ¿Ya está más o menos planeado? Sí, la próxima es Sin Handicall, el 24 de marzo, que vamos a ir a Dolores. A Dolores. Siempre nos atienden. Qué bien. De maravilla, la verdad, y que nos gusta ir mucho con las categorías Sin Handicall. Sí, además que Dolores en el 2023 tuvo una explosión realmente importante con los menores, ¿no? Sí, 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 que sigue creciendo y que se sigue manteniendo, que a veces es difícil, y se sigue manteniendo. Así que, vamos, obviamente que esta etapa es donde empiezan a moverse bien las escuelas, empiezan a crecer. Acá la escuela de acantilado está creciendo, está armada con una nueva estructura, así que estamos muy contentos. Importante. Presencia de Tandil luego de ganar el Interclubes en Praderas. Sí, una presencia, como dijimos, no es sorpresa porque eran buenos equipos, pero bueno, un 1-2 que nos pone más que contentos. Cerro Pampa le decía recién a Julio Gotti con cuatro jugadores. Un privilegio que siempre los equipos de las federaciones tienen arriba, y ahí es un poco la premisa. Entre todos, sí, trabajando en mejorar las condiciones y que los chicos puedan jugar mejor. Se habla de Marisierras, eso es lo importante, ¿no? Se habla de Marisierras, claro. Y también lo que decíamos vos de Dolores, es el tercer equipo que fue al Interclubes, y bueno, eso habla un poco también de estar, de participar, quedar en posición 20, no importa tanta posición, lo importante es ir y generar experiencias. Bien, que siga el buen trabajo, que sigan, bueno, metiéndole con los chicos porque la verdad que lo disfrutan un montón. Creo que no hay nada mejor que el golf. Difundimos esto precisamente por eso desde hace muchos años. Así que lo único que deseo es que continúen, que realicen un buen trabajo y que, bueno, las cosas sigan saliendo muy bien. Gracias, Hugo. Como siempre decimos, ustedes nos apoyan mucho de las redes, de demostrar de lo que se hace, que es muy importante visibilizar todas las acciones que se hacen con la federación, porque, bueno, es el apoyo de todos los jugadores que están en la actividad. Este año trabajaremos más duro todavía para que haya más jugadores y mejor a las escuelas. Muchas gracias, Pablo Moyoni. Y también a seguir con CAMET, que es un trabajo importante que realiza la federación en cuanto a la educación de nuevos golfistas. Seguro, Hugo. Siempre decimos, ahora va a cambiar los horarios de CAMET, como siempre vamos a volver a las 10 de la mañana o a las 11 y media y 13.30, tres grupos de trabajo, que todo aquel que quiera ir y conocer lo que es el golf se pueda acercar hasta CAMET, este es un parque público. Le prestamos los materiales, le enseñamos las cuestiones básicas para que empiecen y conozcan nuestra actividad y siempre nos están dando difusión, así que agradecidos. Y es gratuito. Y es gratuito. Tal cual. Parte importante en el asunto. Sí, sí, sí. Que la gente se atreva a conocerlo. Exacto. No se va a arrepentir. Gracias, Pablo. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Bueno, pero fue el green. Vamos, vamos, vamos. Casi, casi. Vamos, igual green. Perfecto. Perfecto. Muy bien. 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 ¿Querés terminarla? No, las dos marquen todos. ¿O quieren terminar? No, yo también. ¿Quién, Renzo? Cuatro. Cuatro. Bien. ¿Cuál es el cuatro? No, qué genio. Metió el cuatro. ¿El cuatro se tomó? Sí. Pero él es cabalesco. ¿Pero eres dos? Tres. Dos marchitos. Pedrito parcial. Muy bien. Y estaba la cámara. Yo también. Jajaja. Pero somos tres. Por ahí les he ido a los chicos. Por ejemplo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Oh, qué grande está Felipe acá. No, qué barro. No falta nadie. Bueno, Teo. Bien. Bien, Teito. Subió, subió, subió. ¡Sali! ¡Saltalo! ¿Estás apuntando ahí? Es una pelota. Te pegaste barbola. Es que no salió de la bandera. Ah, Feli. Yo no sé con qué te guarde. No, no, no. Es buena, es buenísima. Mirá, la pusiste de green. Casi. Vamos, Feli. En la pulga, en la pulga. Ah, como estamos acrochando. Tarde mucho, pero venga. Vamos. Busca el pato. Buenas, Feli. Ahora hay que marcar, Feli. Y vos esperás que va a tener que dejar pasar. La tropa, la tropa, la tropa. Vamos, Tito. Un poco de agua. Venga. Y después, vamos a venir a la pulga. Tiene que ir a la pulga. Feli, es el agua. Vamos, vamos, vamos. Tenés que ir a la pulga. Y se va a ver. Junta acá. Ah, no, no. Claro. Puedes mirar de punta aquí también. Bien. Bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, seguí vos, vení. Si querés terminar, terminá. Concentrate y no te apures. Bien, vení. Terminá, sin apurarte, Teito. Bien, Teo, buen 4. Vení, no te pongas la pelota en la boca porque hay muchos químicos. Bien, Félix, casi fácil. Bien, Félix, vamos. Muy bueno, mira, 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 mira. Uh, muy bien. Vamos. Tranqui. Ahí. Bien, bien, frena, frena. Bien hecha. Está a la altura de la bandera. Dejeme los palos acá. Allá, chico, está ahí. Ahí? No, ya, la bandera. Mirá dónde está la bandera. Ay. Ahí quedó mejor. Ahí está bajada. Sí, sí. Dale, sí. Les prensa, si está bien. Sí. Mira que te prendo un bumbuiff. Muy bien. De la lente molesta la mejilla. No, no, no. Bien, es fuerte. Ah, si, querés jugarla vos que le haces, la desmarcan. Yo tengo tirada para la tienda. No, permiso. Sí. Bien. Bien. Yo le doy el poche, tranquila. Yo le doy el poche. 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 Yo le doy el poche.